Música Música De noche a ver, de noche a ver 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 Vamos, estamos esperando ya De noche a ver, de noche a ver 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 Y esta guitarra me vino, y esta guitarra me vino, y la tapa me toca, y la mano que la toca, y el médico natural. Y esta guitarra me vino, y la tapa me toca, y el médico natural, y la tapa me toca, y el médico natural.